El actor Carlos Villagrán acaba de sorprender a todos sus seguidores, pues anunció su retiro del mundo artístico y en especial de la interpretación de su personaje principal, Kiko. Luego de interpretar al hijo de Doña Florinda por más de 51 años, el comediante decidió decirle adiós, pues considera que a su edad lo mejor es retirarse, pues su cuerpo ya comienza a fallar. A sus 78 años quiere ponerle fin a su personaje, no sin antes realizar una extensa gira durante lo ocurrido de este año y acerca de lo anterior comentaba. Creo que llegó el momento de decirle adiós a la gente, decirle adiós al público. Lo hago por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente y por mi edad ya tengo que retirarme. Carlos Villagrán dirá adiós al reconocido personaje del Chavo del Ocho luego de presentarse en una gira por los Estados Unidos con el circo Los Hermanos Caballero, presentaciones que tendrán lugar en Phoenix, Arizona, Los Ángeles, California y Las Vegas. El comediante considera que debe dar un paso al costado mientras pueda valerse por sí mismo, ya que su idea es recorrer Europa junto a su esposa para disfrutar los últimos años que le quedan de vida. Meses atrás se le vio en una presentación con el circo y era evidente que su cuerpo ya no es igual y se le nota la vejez, por eso el público enviaba sus comentarios indicando que lo mejor era que se retirara con dignidad, disfrutando el resto de su vida en compañía de su familia. De igual manera en sus declaraciones pidió disculpas al público, pues considera que ha fallado en su vida personal y de igual manera con algunos de sus compañeros de trabajo. ¿Qué piensas del retiro de Carlos Villagrán? Déjanos tus comentarios.